El primero de diciembre del 2010, fui el primero en darlo a conocer con el concepto de gálgola, cuando hicimos la famosa expedición donde invité a Chemo, allá a las entradas de su carrera, en Huánica. Es la misma criatura, con los mismos síntomas que se está presentando ahora, y como muy bien dijiste al principio, leyenda va a quedar para el pueblo porque capturarla, imposible. Estamos lidiando con una entidad desconocida que entendemos que su capacidad es mucho más mayor que el ser humano. Entonces es algo que podría entrar también en lo sobrenatural. ¿Se puede entablar comunicación con la gárgola? Imposible, imposible, porque estamos hablando de una entidad... O sea, pero ella no habla español. No, definitivamente Rubén, puede ser que ella capte intenciones. ¿A capte intenciones? Sí, capta intenciones. O sea, me refiero... ¿Usted ha captado alguna intención? Percibe, si ella percibe que la están buscando, lógicamente no va a aparecer. Esto no es como un show de que uno paga taquilla y va a ver un artista y ahí se va a presentar. ¿Y representa peligro para la humanidad? Representa peligro para la humanidad si siguen insistiendo en cazarla porque están atentándola. O sea, y como toda entidad, si se siente amenazada, podría atacar. O sea, desde ese punto de vista... Si se siente amenazada, podría atacar. Podría, definitivamente. Como cualquier especie que conocemos animal, como lo sería un animal ya conocido, que tú vayas y le moleste su paz por defensa. ¿Y cómo es físicamente, ya que usted ha tenido contacto? Físicamente, como exactamente la están describiendo en Barceloneta... ¿Cómo es? Descríbamela, descríbamela. Mira, Rubén, es alta. Puede ser 5 a 6 pies, cuerpo fisiculturista. ¿Cómo es? Cuerpo fisiculturista. O sea, no es gorda. O sea, es un cuerpo fisiculturista. O sea, no es obesa. ¿Perdón? No es obesa. No, por el momento no. Por lo menos los recortes que han habido, que coinciden... No solamente con los de otras partes del mundo que yo he estado investigando. Hay notas de prensa en Google. ¿Y cómo es más? O sea, siga la descripción. Me dice, alta, fisiculturista, ¿qué más? El cara de murciélago o ratón. Ojos rojos. Es como unos plumajes grandes. Las alas pueden ser de 3 a 4 pies de extensa en ambos lados. Oiga, pero... Como azufre. Ese es el prototipo que se ha hecho generar, Rubén. ¿De qué? Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Pero te hace falta buscar una investigación más exhaustiva en Google. ¿Pero que apesta a qué? A azufre. O sea, oí olor, un hedor bastante podrido, como podrido. Tienes que buscar en Google mis investigaciones por Reinaldo Ríos Lagárgola, que no solamente lo hemos investigado en Puerto Rico, sino al nivel del mundo. Tenemos reportes en Argentina, tenemos reportes en Chile. Oiga. En República Dominicana se conoce como el galipote. ¿Cómo se conoce en República Dominicana? Galipote. Cuando tú vayas a República Dominicana no hables de gargola, hablas de galipote. Oiga, oiga. Es una entidad parecida. Yo he estado en República Dominicana, ahora estoy en Texas, cerca de México. La gargola es mujer o hombre? Interesante pregunta. Muy buena, muy buena esa pregunta. Hasta ahora no se ha discutido ese asunto, pero una de las posturas es que la extracción de sangre para criar, o sea, puede ser amamantar sus crías o mejorar su especie. ¿Y qué usted le recomienda al que se la encuentre en Barceloneta? Definitivamente es cadáver. O sea, si te encuentras una gárgola real de frente, la atacas, eres cadáver. O sea, mira, la policía ayer en Barceloneta dijo que no se podía disparar. Yo vi, o sea, seguí la transmisión porque yo iba a estar presente. Lo que pasa es que fui invitado de un día para otro, imposible, coger un avión de Texas de acá, cerca de México, para llegar allá. Pero no se le puede hacer frente a la gárgola. O sea, es menos imposible capturarla. O sea, estamos lidiando con un ente sobrenatural. ¿Tiene alguna adicción la gárgola? Qué sé yo, alcohol, cerveza. Por el momento, sangre animal, Rubén. Por el momento, animales irracionales. Pero más tarde no se descarta, vuelvo y repito, que pudiera atacar a humanos. Según como un tígre nos pueda atacar, según como cualquier otro animal conocido nos pueda atacar, una gárgola no descartamos que pueda atacar a humanos. ¿Qué usted le recomienda a la fortaleza, al gobernador? ¿Qué deben hacer? ¿Al gobernador qué debe hacer? Bueno, hubo un... ¿Qué debe hacer el gobernador? Declarar una alerta roja por presencia de gárgolas en Puerto Rico. Yo te puedo mandar un enlace de prensa donde yo hice ya este tipo de petición años anteriores. Puerto Rico es un lugar que es parte del Triángulo de las Bermudas, descendente de los aslantes. Y aquí se da mucho este tipo de fenómenos porque tenemos dimensiones donde muchas de estas criaturas pueden llegar de otros mundos o salir de debajo de la tierra, que es mi postura por el momento. Y la gárgola, ¿es asexual o...? No, entendemos que tiene que ser sexual también. Toda criatura física debe ser sexual. ¿Y usted está en México? No, bueno, el año pasado estuve en México. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está? Ahora estoy en el área de Texas, esta área de Arizona, Texas, todo esta área. Así que, para resumir, tiene cara de murciélago con ratón, ojo rojo, cuerpo de fisiculturista y huele a azufre. Correcto. Es alta. El chupacabra es pequeño, son diferentes. ¿Eso como que yo lo he visto? ¿Cómo? ¿Eso como, con esa descripción parece alguien que yo conozco? No, busca los reportajes de Reynaldo Ríos por internet para que tú veas cómo entiendo que he sido una de las personas más responsables que he dado a conocer este tema y he hecho reportajes no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Oiga, oiga, para terminar, ¿qué usted me recomienda a mí hacer si yo me encuentro de frente a la gárgola? Correr. Correr. Honestamente, correr. Pero, profesor... Sí, tienes que correr. Porque, indudablemente, te estás enfrentando a lo desconocido. Y si estoy con... No se reta. Profesor, ¿y si estoy con golo, que no corre tanto? Simplemente quedarse quieto, orar, rezar. Porque encomendarte a Dios. No se reta a lo desconocido. Lo desconocido, tú tratas de armonizarte para tratar de entenderlo, pero nunca lo retes. Ok. Profesor, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Rubén, por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.